En el día de hoy vamos a hacer un super desayuno, un super breakfast, vamos a combinar estos dos productos, el aceite medicinal orgánico, este extraordinario aceite, y vamos a combinarlo con este aceite, aceite de pimentón, van a ver espectacular, que va a quedar este desayuno, aceite medicinal orgánico y aceite de pimentón, les recuerdo que esto es paprika, o sea, pimentón seco, esto es muy diferente a esto, esto es muy distinto, es un aceite con altísima concentración de pimentón, por supuesto, las propiedades medicinales, y los dos que tienen propiedades medicinales pero la combinación es excelente, extraordinario, esto es excelente producto para las personas que sufren estreñimiento, y ambos son excelentes para la salud, bueno, vamos a empezar, vamos vamos a agregar el aceite de pimentón, vamos a agregar el aceite orgánico, está listo, vamos a agregarle un poco más, listo, ahora vamos a agregarle dos huevos, uno, y dos, dos huevos, dos huevos, y le agregamos los salchiches, bueno, esto para ir a fuego lento, vamos a cubrirlo, lo dejamos ahí por unos 6 minutos, 7 minutos, bueno, vamos a ver, creo que ya está listo esto, aquí ya está listo, aquí ya están los huevos, con los dos aceites, el aceite medicinal orgánico, y el aceite de pimentón, ahí está, con esa belleza, ah, esto para un desayuno, ah, una locura, vamos a emplatar, listo, 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 listo para el desayuno, una locura, listo, listo para la foto, listo, 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 listo Gracias.